Música y video las 24 horas del día aquí en MTV, soy Ruth y enseguida embarcamos con otra hora de los mejores videos Red Hot, Chili Peppers, Soul Asylum, los chilenos de la ley, pero de entrada aquí están los Stone Temple Pilots con Flash En Chile es una oportunidad de unificar nuestra Latinoamérica Vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta de qué tipo de música existe en Latinoamérica A mí me parece bueno, no sé, vamos a ver, creo que es una contribución a la rutina Yo creo que va a provocar muchos cambios, va a haber un mercado para que la gente vea y escuche música 24 horas al día Y enseguida pasamos a un video del grupo chileno La Ley Parece ser que en 1991 este grupo se presentó en un programa de televisión en Chile haciendo un cover de un tema de los Rolling Stones Su versión de Angie sorprendió tanto que una radio comenzó a difundirla por su cuenta Esto empujó mucho al grupo y dos años después aquí están con un nuevo álbum y un nuevo video que se llama Tejedores de Ilusión Aquí está Salve, sí, 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 sí Y más adelante me referiré a una conexión escrita que establecemos con una amiga de Argentina También a un contacto muy especial con una amiga de Costa Rica Pero la próxima hora hay que recordarlo es de Gonzalo Que ha estado buscando por todos los archivos de videos para traerles